¿Ha tenido alguna comunicación presidente con su homólogo, el presidente Rafael Correa, luego del envío, luego de este lamentable hecho que ocurrió en el Ecuador? Ambos gobiernos estamos en contacto a través de las cancillerías y del Ministerio de Defensa. Estamos hoy día supervisando el envío de 21 toneladas en dos aviones en un Hércules. Está llevando aproximadamente 15 toneladas de alimentos de primera necesidad. Y en un avión Spartan, o C-27, estamos llevando 6 toneladas que son básicamente frazadas y otro tipo de útiles, mosquiteros, por ejemplo, y otro tipo de útiles diversos, que va a servir para los miles de damnificados en el hermano pueblo ecuatoriano. Sabemos que cada día están encontrando gente atrapada entre los escombros. Por eso ya nos hemos adelantado y hemos enviado aproximadamente 35 rescatistas del Corpo General de Bomberos. Tenemos otro tanto listo para enviar, pero siempre tenemos que coordinar este tipo de actividades con el gobierno ecuatoriano. Por otro lado, estamos ya embarcando una compañía de ingeniería con maquinarias nuevas, que es lo que tenemos nosotros, a través del buque desembarco de la Marina que está enrumbando hacia el norte. Va a embarcar a esta compañía de ingeniería militar en Piura y de ahí va a continuar a Ecuador para ponerla al servicio de nuestros hermanos ecuatorianos en lo que es el despeje de escombros, la remoción de escombros y tratar de coayuvar en el rescate a las víctimas. Por otro lado, también estamos poniendo a disposición del gobierno ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, tres helicópteros de la aviación del ejército. Uno de ellos es un helicóptero ambulancia que es parte de todo el conjunto de adquisiciones que el gobierno ecuatoriano ha venido haciendo con previsión a los efectos que podría venir con el fenómeno del niño. Además de esto, estamos en condiciones de apoyar con más helicópteros en el caso de que fuera necesario. Adicionalmente a esto, ya hemos enviado brigadistas de salud para apoyar en todo lo que es la atención médica que requieran los damnificados de este terremoto. Y también estamos equipando al buque logístico que tenemos el BAP Tacna en condiciones de que pueda zarpar coordinadamente con el gobierno ecuatoriano. Bueno, como ustedes saben, el BAP Tacna tiene una capacidad de transporte de aproximadamente 11.000 toneladas y lleva depósitos de agua, de combustible, plantas de desalinización de agua, de mar, agua potable, tiene generadores de electricidad. Es un buque de carácter estratégico que es también una de las adquisiciones que hizo este gobierno para enfrentar los embates del fenómeno del niño. Y queremos nosotros, los interesadamente, ponerlo al servicio del pueblo hermano de Ecuador. ¿Y tiene, presidente, sobre los con nacionales que se encuentran en el Ecuador? ¿Algunos van a tener la opción de retornar en estas aeronaves de la Fuerza Aérea? Así es. También se ha dispuesto que para el retorno de las aeronaves se pueda llevar de manera gratuita a todos los damnificados peruanos que requieran retornar al país. A través del Ministerio de Defensa y la Cancillería se va a nombrar a un coordinador general que pueda ordenar y administrar todo este esfuerzo de ayuda que está haciendo el Perú, el pueblo peruano, a nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Cuántos son damnificados peruanos? ¿Qué información ha recibido usted al respecto, presidente? Todavía no tenemos la cifra exacta, estamos evaluando. Apenas tengamos una cifra exacta la vamos a dar a conocer. ¿Ha tenido comunicación directa con su homólogo ecuatoriano? Estamos en vivo para Canal N. ¿Ha tenido comunicación directa con su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa? ¿Ha evaluado viajar de repente en algún momento? Se le pregunta nuevamente si es que el presidente ha tenido alguna comunicación con su homólogo, Rafael Correa. Estaba en Europa, ha retornado recién. Probablemente el día de hoy nos comuniquemos para ver en qué más podemos apoyar a nuestros hermanos ecuatorianos. Pero desde el primer momento hemos tenido contacto a través de las cancillerías y a través del Ministerio de Defensa para poder administrar todo el apoyo que está dando Defensa Civil, en este caso estos materiales de primera necesidad. Y yo creo que hoy día todos debemos apoyar en los difíciles momentos que está pasando Ecuador. hacer un llamado también a las autoridades nacionales de que esto que ha pasado en Ecuador puede replicarse en el Perú. Ustedes saben que hay informes, estudios que refieren de que el Perú tampoco está libre de este tipo de catástrofes. Por lo tanto, hay que tomar medidas de prevención. Es importante que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales trabajen más con su comunidad. Y hacer un llamado a la población en general para ir cambiando la cultura de la construcción informal que se hace, particularmente en zonas elevadas como son los cerros o en los arenales, donde muchas veces se hacen construcciones sin planos de ingeniería o dentro de una construcción o hacia una construcción adicional y son los que normalmente ante un terremoto, un sismo, esta naturaleza, son las primeras construcciones que se caen y son las que justamente causan la pérdida de vidas humanas.